¡Aquí es una calavera! ¡No te vas a dejar dormir! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dulso truco! ¡Comenzó el ritual! ¡Ya te vas! ¡Tan genial! ¡No falta más de pasaportar! ¡Llegó el terror de Halloween! ¡A la cala pasa! ¡No te vas a dejar dormir! ¡Sí! ¡Porque llegó la vuelta el dolor que trae Halloween! ¡Pues! ¡Aquí es cariño! ¡No tiene fin! ¡Me morrió mi vampiro! ¡Me rompé el fin! ¡Por fin! ¡Chau! ¡Sinuel! ¡Tenol! ¡En Halloween! ¡A la calavera! ¡No te vas a dejar dormir! ¡No te vas a dejar dormir! ¡Lo has dimos! ¡Pues! Gracias por ver el video.